Hay un desplegado en favor del presidente López Obrador que el INE, Lorenzo Córdoba, el Instituto Nacional, ordena retirar este comunicado a los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación que apoyaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. El patrón de la 4T, entiéndase el sarcasmo, y el empleado de Claudia X. González y Paniaguados, pues sí, pide que retiren el comunicado que apoyan al presidente en el contexto actual de la consulta popular de revocación de mandato porque dice Lorenzo Córdoba que esto es propaganda gubernamental en un periodo prohibido a través del comunicado del INE. señala que la Comisión de Queja y Denuncia ha sesionado en una forma virtual para conocer el escrito que puso como queja el PAN, el Partido de Acción Nacional, por la carta firmada por los funcionarios morenistas que forman parte de la Cuarta Transformación y fue difundida en redes sociales desde el 13 de febrero. El PAN solicita medidas cautelares por la difusión de la propaganda gubernamental derivado de la emisión y publicación en redes sociales desde este 13 de febrero del comunicado titulado Gobernadores y Gobernadoras de la Cuarta Transformación en apoyo al presidente. En el contexto del actual proceso de revocación de mandato han solicitado se dicte tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstengan de realizar conductas similares. En el futuro, dijo el INE en este documento, la Comisión del INE dicta procedencia de las medidas cautelares al alertar que, en apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por parte de los mismos servidores, servidoras públicas, para difundir de manera expresa y preponderante logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza lo que es considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de revocación de mandato en curso. En un análisis cautelar, dicha comisión determinó que este documento versa sobre propaganda gubernamental que se difunde en un periodo prohibido que va desde el 4 de febrero del 2022 y hasta la conclusión de la jornada que tendrá verificativo que es el próximo 10 de abril. En este escrito, además de resaltar aspectos personales y la forma en la que gobierna AMLO, tiene como temática central y preponderante el señalamiento y la difusión de logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, por lo cual, el justificado de la medida cautelar. Total, que ya hicieron ahí el zafarrancho, ¿verdad? Que de esto, pues, los paneuados y todos estos defensores de la democracia y de la constitución, pues, no dicen nada, ¿no? AMLO señala que reforma electoral plantea bajar costo de elecciones y Nancy Flores, por otro lado, expone en la conferencia mañanera los excesos de los consejeros con cargo al erario, para quienes no pudieron ver su participación en la conferencia mañana, era, miren nada más esta joya de video. Voy a preguntar esta. Si en la reforma electoral que están planteando van a buscar que se acoten ya los presupuestos de estos gastos excesivos en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo se le pregunto porque en el diario oficial de la federación se dio a conocer, pues, cómo vienen los sueldos de los consejeros electorales y otra vez vienen, pues, los seguros de gastos médicos mayores, la asignación de ayuda para alimentación a cada uno de los consejeros electorales por 400 pesos diarios que se les pagan del erario de la nación. Por supuesto, está el gasto ya asignado para sus choferes, para sus automóviles de lujo, pues, con cargo al erario, también para gasolina y aditivos y todo esto. Es decir, estos consejeros siguen, pues, sin hacer caso a esta ley de austeridad que ha promovido usted desde que inició su gobierno, pero sobre todo con una resistencia a gastar de forma diligente los recursos de la nación. Entonces, preguntarle si en esta reforma electoral que se va a plantear se puede revisar, pues, que no haya ya estos gastos suntuosos en el Instituto Nacional Electoral. Gracias, presidente. Sí, claro que la propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral, como sucede, como hemos padecido, a pesar del dinero que manejan, actúan por consigna y no son auténticos jueces. Ahí está lo que decía el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Como les comentaba, varios se manifestaron, dentro de ellos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice El INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero. Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones. Fuerte, tupido, el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de las redes sociales, ¿no? Y hablando de Lorenzo Córdoba, miren, nada más, yo creo que nada es casualidad, porque andan alineados, ¿no? Y equivocado. Creo que no era un favor, es la obligación del INE, porque decía justo hace un día, estamos a 54 días, pese a las descalificaciones y el recorte del presupuesto del INE, la revocación de mandato va, comparto mi artículo, ¿dónde cree? En el Washington Post, mire, Lorenzo Córdoba anda ya con estos medios de los empresarios, fifís neoliberales. Así es, en el Washington Post anda opinando Lorenzo Córdoba y tiene su propia opinión ahí en toda una plana de una página, ¿no? Y habla de que lo están descalificando, simple y sencillamente, reprobable, creo, ¿verdad? Él va a justificar que tiene que darle voz a los paisanos, ¿verdad? Que tiene que llevar este mensaje allá con los paisanos, mire, aquí está, la opinión de Lorenzo Córdoba a través de este medio. Mire, y así se titula, Opinión Lorenzo Córdoba. Dice, estamos a 54 días del primer proceso de revocación de mandato en México, un inédito ejercicio de democracia participativa consagrado con un derecho de la ciudadanía en el artículo 35 de la Constitución, que tendrá su punto culminante en la jornada de votación del domingo 10 de abril, pero que está precedido de una larga historia no exenta de polémica. Es muy lamentable que todo este proceso se haya prestado para intentar descalificar a la autoridad electoral tratando de apuntalar la falsa narrativa de que el INE no quiere la revocación de mandato, nada más lejano de la realidad. Si hoy estamos listos para que la ciudadanía participe y tenga una boleta esperando en la casilla, es gracias a que el INE, en medio de estas múltiples controversias, nunca detuvo su trabajo. La historia inicia desde agosto del 2021, cuando el Consejo General del INE aprobó un proyecto de presupuesto en el que de manera responsable fue incorporada una partida precautoria para que si así lo promovía la ciudadanía, el INE pudiese contar con el billete para llevar a cabo una eventual revocación de mandato. El INE tenía que solicitar a la Cámara de Diputados esa partida. El INE solicitó 3.830 millones de pesos, aproximadamente 186.2 millones de dólares, para llevar a cabo la revocación de mandato. Este proceso, además, debía contar con las garantías de legalidad, certeza y profesionalismo. Dadas sus consecuencias legales, posible la conclusión anticipada del mandato de quien fue electo presidente en el 2018. Miren nada más lo que decía. Pese a la descalificación y recorte al presupuesto. Ojo, Pablo Gómez de la UIF, y esto lo sabemos, pero le puso una peina con un tuit. La Cámara de Diputados, Lorenzo Córdoba, no redujo nunca el presupuesto del INE. Lo que hizo, sí, fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentaron cada año. Tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE, los más altos en el servicio público. Pero ahí sí no hablan de constitución. Nada, no, nada de esto. Al contrario, van y se amparan. Incluso, vea, le decía, La autonomía presupuestal del INE no la autoriza a desobedecer el artículo 127 de la Constitución, el cual señala que nadie en el Estado mexicano puede ganar más que el presidente de la República. Lástima que un tribunal, el Trife, sostenga lo contrario. Es obvio, decía incluso Pablo ahí en su mismo Twitter, que la falta de fondos en el INE se debe a la decisión de varios consejeros de dar argumentos para que la consulta de revocación sea presentada por la oposición como un capricho que le cuesta mucho al erario. No hay que engañar. Los fideicomisos del INE son ilegales. Y veíamos cómo hace un par de semanitas, Sergio Gutiérrez decía, Aquí les cuento cómo hizo el berrinche a Lorenzo Córdoba cuando el presidente le dijo que se necesita una reforma electoral para garantizar la imparcialidad de los consejeros. Hola, vamos regresando de Querétaro, del evento con el presidente de la República por el aniversario de la Constitución. Y quería comentarles un detalle chusco que pasó. Resulta que el presidente en su discurso dijo que faltaba una reforma electoral para que las autoridades, los consejeros, no solaparan los fraudes y que fueran imparciales. Y resulta que ahí estaba Lorenzo Córdoba. ¿Y qué creen? Que se enoja. Puso cara de berrinche. Y al final, cuando el presidente acabó de hablar, que habló de muchas cosas, no solo de eso, de muchas cosas, fue el único que no aplaudió. El único de todo el auditorio, de gobernadores, de secretarios, de todos los que estaban ahí, de invitados, que no aplaudió, que hizo berrinche. Y yo me pregunto, ¿para qué fue? Se podría haber ahorrado el berrinche. Y nos podría haber ahorrado nosotros ahí verlo hacer ese número. Creo que no es de demócratas no aceptar que se pueda pensar diferente y como servidor público, no someterse al escrutinio de la actividad. Porque es claro que ha sido parcial, que tiene una campaña política que no es propia de la autoridad. Y solo quiere el debate terso, que se le alabe, que se le comente a favor por sus corifeos. Y cuando no se da esto, se molesta, se enoja, se berrincha. Ya lo hemos visto en algunos videos ahí, casi, casi, perdiendo la cordura. No pueden, es decir, comitas, sin comprometer la realización. Esperemos que no sea así, por el bien del INDE. Y para la próxima, pues, se lo podía haber ahorrado. Y también a nosotros nos podía haber ahorrado el verlo ahí haciendo ese berrinche. Hay que reflexionarlo para la próxima. Ah, que Lorenzo Córdoba tan berrinchudo, hombre. Salió berrinchudito, Lorenzo Córdoba. Damas, caballeros, regálenme su comentario en la cajita de las opiniones, por favor. Si ya sabe, póngale likecito al video, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. Para nosotros es muy, muy importante ahí ver su opinión, su punto de vista, lo cual le vamos a agradecer enorme, enormemente ahí el apoyo. Gracias por compartir, gracias por el like, gracias por suscribirse al canal, pero lo más importante es su comentario.